Empezaste a hacer por, o sea, literalmente el video. Por una compañera. Se hizo nomás así por random. No lo planeaste. No, no lo planeé y ahí sigue subiendo este video y así. Como y que a la gente le gustó, dije, pues va, va a seguir subiendo más. Y ahorita, o sea, justo, siento yo que los, o bueno, empezaste a hacerlos más en el OXXO porque literalmente es donde trabajabas, donde sigues trabajando. Sí. Es como tu estudio, básicamente. Como mi estudio, ándale. Sí, mi niño se vino a hacer. Vi que tú hiciste una nueva cocina y todo. Sí, pues vas a hacer ya. Y está, lo pinta, ¿dónde está? Sí, o sea, no, dije, aquí está vivo, pero qué padre, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. La neta, sí nos tomó bastantes cosallitos, pero ya por fin aquí estamos. Sí, estaba esperando eso porque sí quería grabar contigo, pero dije, no, en la cocina hasta que tenga nueva ya, ahora sí. Alá, o sea, está más famosillo. Ah, no te creo. No, pero qué padre, está bien bonita, sí, me gusta. Está chido, ¿no? Mira, mármol, pues de piedra, eso pues es piedra, así, ¿no? No, 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 iba a decir una mamá, como piedra italiana, eso, puta madre, pero no. Está bien padre, tienes todo acomodado. Pero tú limpias o no, ¿sí? Pues mira, ahorita, la neta, tras el cielo, tenemos un equipo ahí en cocina bastante productivo, bastante trabajador. Y ya te limpias. Que tira para, sí, sí. Qué padre. No, es que si se ocupa, no manches. O sea, la neta, ya al nivel de producción y videos que hacemos, sí, si se ocupa. Sí, pues imagino que te cansas de partir tomate y todo eso, de descansar. Viene con todo, ¿no? Muy agresiva, no durmió bien. No durmió bien. Oye, sí, porque me has dicho justo que venías de un turno de noche. Oye, pero para agarrar el turno de noche, ¿sí aplicas la de me duermo en el día y ya voy con todo o te vale queso? Sí, no, no, no me duermo ahí, o sea, sí atiendo. O sea, no necesitas de que cierra el Oxxo y se duerme y luego le estás tocando y se ve ahí acostada. Se ven los patillos ahí en el pasillo de los panes. ¡Eh, amiga, ábreme! Así pasa en el Oxxo aquí de la casa. A la que más se va a la chava. No saben dónde vivo. Entonces, no van a saber. No, pero este, no, no, aplico esa, fíjate. Así como que. No, no, no. Es que mi Oxxo es comisionista, tiene que ver mucho eso, ¿eh? Si el Oxxo les pagan lo mismo, pero a mí yo como que sí, si este conviene vender, como es comisionista, pues sí atiendo y todo eso. ¿Comisionista? Sí. Es que eso suena, suena comunista. La he entendido un poco. Comisiones de que entre más vendas, pues te pagan un poquito más, ¿verdad? Ah, no. Entonces yo cierro y me duerme así, pues no, ya no vendí en toda la noche y nuestro sueldo baja. Sacamos lo normal. ¿A poco no todos los Oxxo hacen eso? No, a veces los Oxxo son propios y es como que les pagan lo mismo y a veces de que pues tiran un poquito más de flojera y así. No, mami. Trae más sueño a la resita. O sea, no, pues eso te obliga como que, pues quieres que no le eches ganas, ¿no? Sí, ¿qué onda? A atender. Sí, no. Eso está con madre. No, pero igual me imagino que si llega a pasar de que alguien o se te ocurre echarse un sueñito ahí en el Oxxo, pues te ven por las cámaras y te pueden llamar la atención, ¿no? Sí. Si también estás de riesgo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, porque esto pasa mucho de que en esas tiendas tienes compañeros, o sea, siempre hay de que dos cajeros, dos cajeras. O sea, me imagino que tienes compañeras. ¿Te ha tocado que tus compañeras sí se echan a dormir y les vale padre o no? Sí, la verdad teníamos una antes, que fíjate que en Año Nuevo, era Año Nuevo. No, pues como no, no más. Y fue como que nada, me voy a quedar, me voy a dormir, ni modo. Y sí, se durmió. Pero pues ya no está trabajando ahí. Ya pasó, pasó otro mejor sistema, ¿no? Oye, ¿qué pasa con eso? ¿Qué onda con ese meme? O sea, que literalmente siempre hay una caja abierta y siempre hay una que está ahí, pero que no abre. ¿Puedes explicar por qué nunca está abierta? Oye, es como que lo dejaron por memes para promocionar algo, ¿no? Sí, el típico, pase a la segunda caja, te voy a explicar. Nosotros tenemos tres cajas, hay una caja que recibimos proveedores, ¿verdad? Entonces esa caja la ocupamos cerrada porque llega, no sé, refresco, los periódicos, producto. Entonces es un show de que espérense, gente, porque vamos a cambiar de que vamos a recibir y así por eso la tenemos siempre cerrada, ¿sabes? Ok. Entonces, igual yo tengo la pregunta de que, oye, ¿por qué son tan así que se desesperan? Y luego yo voy a un banco, voy a un restaurante, están haciendo la fila, oye, pero nomás llegan a Luxo y llegan así que, atiéndeme, atiéndeme. O sea, ¿qué onda? Espérate. Y no quieren hacer fila de que, eh, órale, abre la segunda caja. Y que no sé qué, así como que voy a ir a mesa. Ah, ¿pero sí te dicen? O sea, a ver. No, pero están como que, y como que sabes. La típica de que hablan y pavazo, a ver qué eres. Sí, ya sabes. Dímelo a las garras, perro. Y uno así con las uñas, ahí voy, no haciendo nada, pero ahora es la segunda caja. Con la sopota, que así, la sopa y la papota, sí. Oye, es que se nos antoja mucho la sopa, yo antes tampoco no comía, pero es como que. Ah, que nomás entré ahí y fue la perdición. Literal, es que los puerquitos de ahí, oye, compran sopa y se la echan a, de que, a las papitas ahí de. De chile y se me antoja, o ponen en el micro o así. Ya sé que no es muy saludable comer sopa, marucha, pero pues no sé. Es como que de ley estás comiendo, yo también. Es que sí, no, pues o sea, es que hay tope en pecado, ¿no? Ay, la madre. El hot dog con dobles al chiche, la chiche. No, ahora para los clientes, pero. Que todos los días estás inventando, ¿no? El día de hoy voy a hacer un hot dog con donuts bimbois, ¿sabes? Y las abres, sí. Acaba, eh, no hay queso, no hay, pero para usted, ¿verdad? Sí, porque ya queda poquita y así como que no. Sí. No, pero sí, sí lo pagamos el queso, a veces. A veces, no. Oye, es que hay unos clientes que se van al baño, y esas papitas pesan más que no puro queso y bien poquitas papitas, le echan un chingo y así como que sí les cobro sus tres porciones, o sea, que no están bañados tan bien. Ala, pero ¿cómo es tú eso que se van al baño? Pues, o sea, se van al baño de que le echan bastante, ¿sabes, no? Que, oye, quiero queso para las papitas, ¿no? No sé si han comido, pero le echan bastante, le están a plástico y a plástico y a plástico. Y luego ya cuando lo voy a cargar, yo, pues, permítanlo para, perdón, me escopí. Claro, lo vas a aquí, ¿eh? Ese es el que da el buen sabor, tú no sabes. Es el sazón, va a ser el sazón a mí. Este, le están a plástico y a plástico, pero pues yo las cargo, ¿verdad? Para medir, o sea, cuánto le echaron, ¿eh? Como un bebé, no sé. No me metan un chingo y no me les cobro. Y se enojan, ¿eh? ¿Por qué me cubro bastante que eso? Pues es que es bastante exageración y ya. Amigo, voy a tener cobrado el surtido, no te mames el lunes. Sí. No, yo no lo pago, pero pues ya no dejan nada para uno, ¿verdad? No manches. Sí, o sea, tú quejabas más de que, eh, déjame el perro. Que te ven meriendo y ya como que, no, pues sí, se van al baño. Es que viene, mames. Nada, hay muchas cosas, ya saben, no sé. Oye, pero sí es cierto, entonces lo que ustedes agarran, o sea, para ustedes mismos lo tienen que pagar. Sí, sí, muchos dicen, ah, no lo pago o así, pero pues. Ah, pues sí, no. O sea, lo descuentan a, pues a nosotras mismas, o sea, lo que se llevan, güey, pues ya. Bestia. Es que es cierto, piensen en eso antes de hacer alguna, ahí una francilla, ¿no? Sí, hay traviesillos que ya saben, no, te echan los chiclitos y así, pero sí, no los rebajan a nosotros. Sí, terminas afectando. No, mejor no la hagan, amigos. Compren, páguenlo. Pero yo pues con el redondeo se la regreso. Ahí estamos. No, bestia. Les ha donado esta fundación, sí que hasta cinco mil bolitas. Órale. Cinco mil. Oye, ayudamos a Juanito, está haciendo. Te voy a preguntar ahorita, de, o sea, justo cuando ya empezaste a hacerte más viral, ¿no tuviste ningún tema con, justo con la marca, o sea, de la tienda? De que luego, o sea, no sé, que quisieran correr o algo por el estilo. Sí, no, al principio sí, pues hablaron conmigo, ¿verdad? Como que, a ver, vamos a qué traes. Ya he visto lo que provocaste. No, pero ya, este, no, hablé con ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues me voy a grabar y todo. Y entonces cuido mucho de que, pues, no grabo a los clientes y me su permiso, ¿verdad? Ah, bueno, sí. No los ofendo, o sea, hice muchas cositas de que no mencionaron a la marca, pues, al contrario, así, ¿verdad? Ahí, o sea, o hacer un video aventándome un chiste sobre la marca, o sea, es como que... Ya, ya, ya. Sí, pues no aprenderlo, ¿no? Sí. O sea, no tirarle acá, de que ya saben, no los de al lado, se la coge, no. Ah, que ya... Sí, es cruzoso, es cruzoso. Sí, tampoco tirarle a la competencia tan descarado. No, pero, o sea, nunca, o sea, nunca meterse así, nunca grabar el dinero, o sea, los valores, todo eso que cuidan un poquito de ellos. La duena con la paja, con la de la caca llena, al final de turno. A final... No, mamá. Con los retiros de... Ya sé. No, sí te metes en un pedote, yo creo. No, mamá. Entonces, trato de no pendejarme, porque un movimiento en falso y ya. Sí, no, qué miedo. No, pero, por ejemplo, cuando empezaste a hacerte viral, nunca, nunca llegaste a meterlos en un problema, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que si hubiera sido así, ahí ya habrá sido, o sea, no te hubieran tomado en cuenta. Bueno, nomás esta vez, última vez sí me llamaron un poquito la atención, porque se me ocurrió la chistosa idea de subir que buscaba novio. Entonces, como dije que aguantaba golpes, engaños y eso, fue como que, güey, estamos defendiendo a las mujeres, ve cómo está aquí. Estoy diciendo que aguantas chingazos, no chingues. Yo dije, pues es jugando, dices, sí, pero no chingues. Y ya me arrepentí un poquito. Y ya me voy a portar bien, perdón. No, no. Y que aguanto engaños. Oye, pero ese video fue hace poco, ¿no? Sí. ¿Y lo bajaste o no? No, pues es disco novio, como quiera. Le dije, perdóneme, pues ya está ahí en las redes, ya se lo van a robar como quiera y quemada ya estoy. No mames, qué gusto, ya. Y a la gente le parece risa, pero pues sí es cierto, o sea, ¿cómo que voy a aguantar golpes? Bueno, no me aguanto. Sí, sí. Fue comedia, fue comedia. Fue de ching, fue de ching.